Muy bien, señoras y señores, estamos conectados con Nuevo León, Jimena, periodista de Imagen, Jimena Mejía está entrevistando en esos momentos al gobernador y a su esposa. Pues no, no nos vamos a esconder, vamos a dar la cara, seguir trabajando por ellos y seguir al pendiente de la familia de Devani y de otros casos que tenemos que sacar adelante. Gobernador, hay indicios de la denuncia que hizo el papá de Devani sobre el chofer a quien acusan de haberla tocado y también de estas amigas, ante la opinión pública se menciona, ¿cómo es posible que alguien deje a su amiga en una vía pública tan sola? Yo lo que quiero externar es pedir a la fiscalía que si tiene esa evidencia la haga pública, porque hay muchas dudas desde hace una semana, ayer, hoy y toda la ciudadanía, ahorita estuvimos una hora con el papá platicando de todos los detalles del caso y él nos señala que él vio videos, que él vio fotos, habló de la quinta, habló del Didi, del chofer del Didi y dice, no es posible que ahí están en la carpeta y él no los puede tener, yo soy el gobernador del estado y no conozco la mendiga carpeta, quiero saber qué pasó, quiero saber cómo ayudo. Entonces, con total prudencia pedirle a la fiscalía que dé a conocer qué pasó y vamos a estar al pendiente desde el Palacio. Gobernador, ¿se podría remover algún funcionario? ¿La renuncia de algún funcionario involucrado en realizar esas investigatorias? Yo hoy lo que pido es que den a conocer la evidencia y pronto sabremos qué pasó. Con permiso. Muy cierto lo que dice el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le da felicitaciones por involucrarse en el caso y poner, ir con su esposa y pedir que se investigue. Él no puede asegurar nada en este momento porque, como él mismo dice, no ha visto la carpeta de investigación. Esa carpeta donde habrían videos que comprobarían que Devani, al ser acosada por el taxista que la estaba trasladando, se habría bajado del taxi y las amigas la dejaron y ella en ese momento habría sido secuestrada. Eso es lo que se está investigando. Jimena, ¿cómo va una niña subirse a una cisterna de un hotel donde cuatro veces ya se habían inspeccionado y de repente cuatro veces inspeccionado el hotel, ¿verdad, motel? Y, oh, maravilla, aparece en la cisterna el cadáver. Así o más puesto, en mi opinión, perdón. Podría, podría ser. Así es, Laura. Esa percepción que tienes es la misma que tienen sus padres, el señor Mario y la señora Lourdes, quienes desde temprano pues increparon a las autoridades, las denunciaron al señalar que no es posible que anteriormente, la semana pasada, se realizaron al menos cuatro cateos y no se identificó ningún cuerpo, que la semana pasada Nuevo León estuvo a casi 40 grados y que cómo es posible que un cuerpo a esas temperaturas no emitió ningún olor, ninguna evidencia, por lo cual pues hay una molestia muy grave e incluso han señalado que los quieren hacer como el caso Polet de Nuevo León, lo cual no van a permitir. Ya pidieron el apoyo de todas las autoridades e incluso colectivos feministas que estuvieron apoyando a la familia pues señalan que esto es una burla y piden la destitución de por lo menos las autoridades judiciales que están en este cargo de esta información. Nosotros estamos pendientes a la llegada del cuerpo de Devani, una situación sumamente triste para el Estado y para el país, sabiendo que pues para la violencia no hay tregua para las mujeres, es una situación feminicida en México que sin duda alguna puede afectar a todas las familias de este país. En menor o mayor grado hay violencia hacia las mujeres y en este caso, como escuchaste al gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues dice que están atendiendo la investigación de este caso para esclarecerlo, sin embargo, pues los padres tienen muchas dudas al respecto, se menciona mucho sobre este chofer, Juan David, Juan David, que él asegura que le hizo tocamientos a su hija en el taxi, ella trató de huir, se menciona también por parte de la familia que se borraron dos videos, los cuales quieren saber qué pasó en esos minutos que su hija estaba viva, hacia dónde huyó, qué la motivó a escapar, quién la agredió, y sin duda pues está ante la opinión pública de este caso, porque indigna totalmente que cualquier mujer pueda ser víctima de violencia feminicida. Muchísimas gracias, Jimena, estaremos conectadas, te rogaría transmitirás el mensaje a los padres de Devani, que personalmente estaré con ellos y que quiero liderar una campaña para que se esclarezca el caso de su hija, creo que es importante que se esclarezca y sí, sí, parecería el caso Polet de Nuevo León, sinceramente, a veces creo que la gente piense que uno es tonto, no sé, se cayó, o sea, por favor, estamos en este momento en la capilla esperando a Devani, Jimena, estamos en contacto, este caso lo asumo como mío también y gracias por estar con nosotros, estamos en contacto, mi amor, besos a Nuevo León, los amo y vamos con todo, porque se sepa la verdad, ya me estaba sentando en otro lado, de verdad que esos casos a mí me enferman, me ponen, no me mire con esa cara, ya están asustados acá, ya dicen, ahí está la loca ya, muy bien, vamos con Tomás, que dice que él no cree, es que este caso me mueve mucho, son mis campañas de toda la vida, bien, calma, Laura, muy bien, Tomás dice que siempre se sintió distinto a su familia, que siempre sintió pues que, que él era moreno, que no tenía nada en común, y que todo el mundo se burlaba, porque decían que, pues que era un recogido, cosas así, que dice Tomás, adelante. El mayor trauma que tuve de niño, es ser morenito, ser una persona de color, mi familia es güera, mi mamá es güera, mis hermanas son güeras, yo soy de color, entonces, yo no sé, y empiezo a dudar de mi originalidad, si pertenezco, no pertenezco a la familia, mamá, necesito saber si eres mi familia, no me lo ocultes, por favor, necesito saberlo. Adelante, Tomás, él exige a su madre, saber la verdad, él dice que nunca se sintió parte de esa familia, Tomás, adelante, por favor, muy buenas tardes, y pues, siempre te sentiste diferente. Sí, siempre me sentí diferente, en todos los sentidos, este, mi familia es distinta, mis hermanos son güeros, mi mamá es güera, mi papá también, yo soy el único moreno de la familia, y siempre han sido burlas, siempre ha sido maltrato, incluso en la escuela. Pero es que a veces también se saltan generaciones, ¿verdad? Porque depende, a veces tú puedes tener una abuela morena, y de repente el nieto sale moreno, o sea, yo como hubiera querido ser morena, los morenos son mucho más hermosos, porque se sienten más. Sí, aquí lo que pasa es que, mis propios hermanos me molestan, mis propios hermanos me hacen bullying, y pues, he llegado a mi límite, ya no sé qué hacer. Tú quieres saber la verdad. Yo quiero saber la verdad. Y yo quiero entrar de frente, porque el tiempo se nos va, que pase la madre, por favor, vamos a conocer esta historia, ¿es o no la mamá? ¿Lo han engañado? Vamos a saber, y me avisas, Caro, cuando estemos en, si es que nos podemos enlazar nuevamente con Nuevo León, y si no, mañana, bueno, el lunes, el lunes estaremos con esta historia, y con otras más, iniciando nuestra campaña. que pase, señora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa acá? Su hijo dice que no es, que él siente que no es su hijo. Siempre me lo ha dicho desde niño, yo no sé por qué dice esas cosas así, él sabe que yo lo amo, para mí, ha sido mi consentido. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me quieres, y yo nunca, de verdad, te lo digo en frente de la hora, yo nunca he negado el amor que me tiene, yo te amo, te amo muchísimo. El problema es que a él lo discriminan, porque dicen que ustedes son todos hueros, ojos verdes, y él es moreno. Yo se lo he dicho, eso no tiene nada que ver, ¿por qué? Obviamente, te platico, mi bisabuela, es morena, el marido de mi abuelito, él fue blanco, entonces, obviamente, yo te lo he dicho muchas veces, tú puedes sacar, tanto un color, como el otro, no sé cuál es el problema. Nunca le he conocido. Hijo, ¿cómo lo vas a conocer si ya no está? Ha habido muchas cosas, ha habido muchas cosas, que tú has visto, y no me las aclaras, el hecho de que mis hermanos me hagan bullying, de que mis hermanos me maltraten, de que mis hermanos me digan que soy un negro, que mis hermanos... ¿Por qué sus hermanos no creen que él sea su hermano? Por el color, en primera, por el color, y, obviamente, la convivencia, desde niños yo veía que, pues, jugaban, y, bueno, como todos los hermanos, Laura, muchas veces uno bromea y te dice, a ti, este, no sé, te recogieron de la basura, o te encontramos acá, no sé, tú lo viste, tú lo viviste, mamá, mi hermana, mi hermana, cuando yo me acercaba a jugar con ellos, ¿qué hacían? Me mandían, me mandaban al rincón, y cuando por fin yo lograba jugar con ellos, jugábamos a policías y la droga, y a mamá, y a ella, no le dije que le digas quién es su mamá, pero yo quiero ir a una recomendación, seguimos enlazados con Nuevo León, ahorita vamos a saber la verdad, si es tu familia, no es tu familia, regresando de la pausa,